Bueno, señoras y señores, nos vamos al bosque de Vincennes Con el maestro de la bicicleta Con un mato de sol Que se prepara para el Torre de Francia Tus impresiones, por favor, un comentario Ok, me siento bien, demasiado bueno Ok, qué tío Aquí se puede ver la cel El río de París Hasta luego, nos vemos más tarde Cuida Ok ¿Estás grabando? Si Ok, esta es la última fase La última fase de la Torre Y bueno, está un poco de pecado Jejeje Y bueno Ah, ya está acá, vamos a montar Ahora, vamos a ver 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 Mi choc a 3 XIX Luro da Un video ¡Increíble! ¡Oté, les gafas! ¡Oté, papá, oté! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No brillamos! ¿Lo vimos de una vez? Sí, aquí también está un poco de frío ¡Sí! ¡Estamos casi! Ok, estamos con Kender Rill, el especialista de las condiciones extremas Aquí está intentado de sobrevivir en este clima tan... ¡Difícil! ¡Mira la cancha de fútbol! ¡Ajá! Aquí se juega ¡Ajá! Ok Creo que va a extrañar Le Paris Le Petit Le Petit Paris Le Cromé ¡Ah! Entonces debe tener la distancia a sacar acá Mira Esta es la distancia de... ¿De la planta? ¡Ajá! ¡Ajá! La distancia hasta... La torre central de 225 metros Bibi Grill El Bell Grill Ok Él nos muestra el camino bueno Conoce todo de... De esta... Tierra extraña Ok Creo que va a pegar un poco de... Brisa Ya, me voy a pasar... Ok Le voy a pasar... Le voy a pasar... Ok Le voy a pasar... 6 metros, 24. Acá está metido dentro del ranking. El último día de Kender, ¿cómo te parece? ¿Cómo te sientes viendo la Seine, el río de París? Es muy impresionante. ¿Entonces una palabra final en este viaje? ¿Qué ha cambiado toda tu vida? No, es demasiado bueno. Increíble, no hay palabras. ¿Qué? Ok. Bien, para la radio. Ok. Para la radio. ¿Meteorolic? ¿Meteorolicía? Gracias, Kender. Tengo la mano congelada. Aquí debe de ser como 5 grados. Con brisa. Mira el cabello de la chica. Que hay mucha brisa. Ok. No, para que se vea algo que vuela pues. ¿Qué es el petit? ¿El petit? ¿El petit? ¿El petit? ¿El petit? ¿El petit? Porque además está lluviendo. Debe ser como 5 o 3 grados. Bueno, hasta el próximo año. Torecita, nos vemos. Besitos a todos. Torecita, qué shook. Eso es la juventud, tenemos la tempura de Francia. Realmente por el הכp Scorpio, no se triunye. Hazlo así. Así es que entramos en tuuego a Francia y en mi riendo. Vuelva lailiosa y en mi riendo átima ronda. Así que entramos en tu contra de Palacio, en el lugar del femenioflow. ¡Gracias por ver el video!